hola amigos cómo están bienvenidos una vez más un vídeo de este muñecazo bueno en esta ocasión vine con mi mamá y mi hermano a un challe de habas bueno para los que no conocen el término challe aquí en el campo lo utilizan para decir recoger las obras recoger las obras después de la cosecha en este caso va a ser las habas como ven a mis espaldas está una vuelva de habas así que ahí vamos a challer las habas o sea vamos a recoger las obras después de la cosecha y para los que no conozcan qué es vuelva también la vuelva aquí en el campo lo conocen como el espacio donde se sembró bueno ya estamos aquí en el challe de habas o sea recogiendo habas bueno quería explicarles algo muy interesante en esto de recoger las habas como pueden ver aquí aquí hay habas verdes aquí hay habas negras esto produce porque al momento de la al momento de la cosecha en estas habas aún no estaban maduras y se las dejó para después para después recogerles en el challe de habas entonces como ven aquí ya las negras es que ya se dejaron madurar muchísimo tiempo y es por eso que así hicieron heros ellas están secas como vemos aquí como ya se dejaron madura por ahí hay lo más hay habas negras pero y esa se utiliza más para semillas pero si son comestibles las habas negras son comestibles si se los utiliza para semilla para tostado o sea ser habas tostadas para hacer harinas para que más he visto ah para hacer café o sea se les se les tuesta tosta bueno se les hace tostado se les se les hace un poco o sea se les deja tostar muchísimo se les muele y se les hace café y es riquísimo ese café se los recomiendo si no han probado que bueno vamos a seguir con el challe de habas bueno amigos dejando a un lado la cosecha de habas quiero mostrarles algo muy hermoso miren a mis espaldas está un hermoso atardecer y esa luz que refleja el sol miren lo que pasa el hermoso paisaje que tengo y más hermoso es cuando yo estoy ahí no en serio miren oigan estamos aquí cogiendo bien las habas y nos encontramos con un con una amiguita que creo que es algo común encontrarse aquí en el challe de habas miren 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 déjenme ver si es que se les puedo enfocar donde se fue o sea es una pequeña rana o sea las ranas se les encuentra creo que es algo común encontrarse aquí no es cierto en el chaladillagos en cuida la chagra cuida la chagra el terreno si no entiende miren aquí esta esa ranita que nos encontramos no se asusta no se asusta Ahí está Ni se mueve, se está respirando La ranita Se mueva, déjame acercarme un poquito Se movió Bueno amigos, ya terminamos de chasir las habas Aquí vemos un quintal de habas negras Y un maldecito de habas verdes Habas negras Y bueno, hasta aquí sería este video Espero les haya gustado Espero si hayan conocido algo nuevo de acá del campo Y bueno, espero que se suscriban a mi canal Nos vemos en otro video Y cuídense mucho Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!